Soy Alma Gormedino, soy actriz y voluntaria de It Gets Peder España. Como sabéis, hoy es el día de la visibilidad trans y como hay que ser visibles, os voy a contar mi historia. Cuando era pequeño, yo me acuerdo que llegaba a casa de mi abuela y además ella me decía si haces la tarea rápido yo te pongo Dirty Dancing y yo me ponía corriendo a hacer la tarea para que me pusiera Dirty Dancing. La verdad que en el colegio era como el blanco fácil, ¿no? Sobre todo para los chicos porque no me gustaba nada jugar al fútbol ni nada, me juntaba siempre con chicas. Y yo soñaba con ser baby. Donde yo nací, en Calatayud, en Zaragoza, no hay ninguna asociación LGTB en la cual puedas obtener información ni hablar de contarle a nadie que me identificaba más con las mujeres. Es que no se explica el miedo que se siente. Miedo a perderlo todo, miedo a perder tu familia, miedo a perder tu vida. De siempre se ha escuchado que a las personas trans les han echado de su casa, que han tenido que dedicarse a la prostitución. Entonces era como ese miedo que yo tenía de... Es que yo no quiero que me pase eso, yo quiero dedicarme a la interpretación. Me acuerdo que antes de contárselo a mi familia yo me eché a llorar porque no sabía cómo hacerlo. Al principio fue bastante complicado. Todo el mundo necesita su proceso, ¿no? Entiendo que mi familia me conoce de toda la vida y no dudo para nada de que me andan con locura. Expresarlo al mundo a mí me dio mucha libertad. Seguía teniendo mucho miedo, mucho. Y de hecho hay veces que lo sigo teniendo. Pero es que ya he llegado a un punto en mi vida que si algo me da miedo pues lo hago con miedo. Y ya está. Y es que cuando tú te aceptas a ti misma y te reafirmas como la persona que quieres ser, es que al final la gente lo acaba aceptando porque te ven tan segura de lo que eres. Y si no, la verdad. O sea, yo sé perfectamente quién soy. Si tú no quieres entender lo que soy, problema es tuyo. Me encantaría poder tener un ratito para poder charlar con esa criatura tan llena de miedos. Que sea feliz por su cuenta sin importar lo que la sociedad te espere. Y que no se cohiba porque va a pasar mucho tiempo y finalmente vas a acabar dando el paso que quieres. No esperes tanto tiempo. Yo me considero una privilegiada a día de hoy. Formo parte de esa generación venena. Bueno, somos muchas las que abrimos los ojos en ese momento. Ver el proceso de transición del personaje de Valeria, de Lola. Porque es algo que no había visto nunca, jamás en la vida. A mí me gustaría algún día poder ayudar a la gente de esa manera. Todas esas personas nos estaban ayudando sin saberlo. Eso luego me hizo investigar y descubrí a gente como Carla Antonelli. Empresarias, un poco alejada de la idea que yo tenía de lo que era ser Frank. Soy una persona feliz en primer lugar porque soy yo misma. Y en segundo lugar soy una persona muy feliz porque por fin estoy cumpliendo mi sueño. El formar parte de Vestidas de Azul y trabajar con Sumaconte para mí es un sueño increíble. El que Veneno me abriera los ojos y ahora yo formar parte de esa segunda temporada. Me he estado formando toda la vida para esto sin saberlo. El consejo que les daría es que no se callen. Que busquen a su persona de confianza y cuenten lo que les pasa. Hay que dar el paso porque lo más importante es tu felicidad. Y que tranquilos porque todo mejora siempre.